En la mitología griega, Karno era el líder y el más joven de la primera generación de titanes, descendientes divinos de Gea, la tierra y Urano del cielo. Se le solía representar con una hoja de años, que usó como arma. En Gatana se celebra el duodécimo día de cada mes una fiesta llamada Cronía, el honor a Karno para celebrar la cosecha. Surgiendo que, como resultado de su relación con la virtuosa Edad Dorada, seguía presidiendo como patrón de la cosecha. Karno también fue identificado en la antigüedad clásica con el dios romano Saturno. Karno enviaba el poder de su padre y gobernante del universo Urano. Este se había ganado la enemistad de Gea, madre de Karno y la de una titana. Cuando escondió a sus hijos gigantes menores, los hijos perdió un solo ojo y los escatón quedó de cien cabezas y cincuenta cabezas en el Tartar para que no vieran la luz. Gea creó una gran hoja de Pedernal y reunió a Karno y sus hermanos para convencerlos de que matasen a Urano. Solo Karno estuvo dispuesto a cumplir su voluntad, así que Gea le dio la hoja y le hizo terminar una emboscada. Cuando Urano se encontró con Gea, Karno le atacó con la hoja y le captó. De lo que salpicó la tierra, surgieron los gigantes, la Eginia y la Melía. Karno arrojó al mal lado, que dio origen a la isla de Corfú, y el miembro amputado de Urano, que produjo una espuma de la que mejió a Frodita. Tras derrotar a Urano, Karno volvió a encerrar en el Tartaro a la Alcatónquira y Campé. Karno subió al trono junto a su hermana Rhea, como rey de los dioses. Esta época del reinado de Karno se denominó la Edad Dorada, pues la gente de entonces no necesitaba laya ni regla. Todos hacían lo correcto y no existía la inmoralidad. Karno supo de Gea y Urano que estaba destinado a ser derrocado por uno de sus propios hijos, como él había derrotado a su padre. Por ello, aunque fue padre con Rhea de los dioses, Damatas, Hera, Hadas, Hestia y Poseidón, se los tragaba tan pronto como nacían. Cuando iban a ser su sexto hijo, Seu, Rhea pidió a Gea que hubiese un plan para salvarlo, y que así finalmente Karno tuviese el justo castigo a sus actos contra su padre y sus propios hijos. Rhea dio a luz en secreto a Zeus, en la isla de Creta, y entregó a Karno una piedra envuelta en pañales, que éste tragó enseguida sin desconfiar, creyendo que era su hijo. Rhea mantuvo oculto a Zeu en una cueva del monte Ida, en Creta. Cuando creció, Zeu usó un veneno que le dio Gea para obligar a Karno a recurgitar el contenido de su estómago, en orden inverso, primero la piedra y después el resto de su hermano. Tras liberar a su hermano, Zeu liberó del tártaro a los hecatónquilos y los cíclopes, quienes forjaron para él sus rayos, el teniente para Poseidón y el casco de oscuridad para él. En una gran guerra llamada la Titanomaquia, Zeu y sus hermanos y hermanas derrocaron con la ayuda de los hecatónquilos y los cíclopes a Karno y los otros titanes. Tras esto, muchas de ellas fueron anzarradas en el tártaro, si bien otras no, como Karno, Epiméteo, Menecio, Océano y Prometeo. Gea engendró al monstruo trifón para vengar a los encarcelados titanes, si bien Zeu terminaría venciéndolos. Tras la batalla con los titanes, Zeu se repartió el mundo con su hermano, Mayora, Poseidón y Hada, echándoselo a su alta. Zeu consiguió el cielo y el aire, Poseidón la agua y Hada el mundo de los muertos. La antigua tierra, Gea, no podía ser reclamada y quedó bajo el dominio de los tres, según sus capacidades, lo que explica por qué Poseidón era el dios de los terremotos y Hada reclamaba a los humanos que morían. Gea estaba resentida por cómo Zeu había tratado a los titanes, porque eran su hija. Poco después de subirse al trono como rey de las dioses, Zeu tuvo que luchar contra otro hijo de Gea, las monstruos Tifón y Equirna. Zeu derrotó a Tifón atrapándolo bajo la montaña, pero dejó a Equirna y a su hija con vida como desafío para futuras héroes.